El colegio, muchas gracias Pablo y a todos los miembros del colegio. Recién hablamos con el gobernador y destacaba la importancia, Pablo, y el agradecimiento hacia el gobierno de poder realizar esta actividad. El gobernador transmitió rápidamente al revés. Muchas gracias a ustedes por tener una iniciativa del sector privado y que en conjunto se pueda desarrollar. En conclusión, esto es lo que viene pasando en San Juan. Este es el modelo San Juan. La economía en la provincia ha crecido 5,9% en el 2022 y es gracias a este tipo de acciones. O sea, no es casual que San Juan, a pesar del contexto nacional, internacional, macroeconómico, pueda haber generado este crecimiento. Algo que para nosotros está normalizado en San Juan. Este vínculo y este trabajo con el sector privado permite que podamos tener este tipo de números y que hoy en un evento con una gran visión desde el colegio de poder mostrar la provincia en su conjunto. Hoy la tercera actividad que aporta al Producto Bruto es la construcción, son los servicios inmobiliarios. Y poder aprovechar esta instancia, esta reunión de plenario que va a tener la Federación de Inmobiliaria de la República Argentina en San Juan en el marco de la jornada. Permite también hablar con muchos inversores del país. Permite llevar la realidad de la provincia de San Juan a cada uno de los rincones del país. Nos van a visitar 15 provincias en esta oportunidad, al menos hasta ahora, seguramente se pueden sumar algunas más, que están tratando de llegar a la provincia. Me contaba Pablo que algunos no están haciendo aeronautos, que no han conseguido vuelos por este desarrollo que recién mencionaba Claudia que estamos teniendo. Pero que de alguna manera es el camino que tenemos que seguir desarrollando para poder ser viable y sustentable. El gobernador siempre comenta algo que dijo un economista argentino en algún momento, donde San Juan era inviable. Y la verdad es que yo después analizándolo, probablemente al mirar que el 80% de San Juan son montañas, que somos una región árida con mucha radiación solar, pero que solo teníamos el 3% de la superficie cultivable. Por ahí la dificultad de poder ser una provincia viable. Bueno, San Juan entendió que debajo de San Montaña había minería, entendió que con ese sol se podía transformar la energía solar en eléctrica, entendió que se puede diversificar todas las actividades productivas, como cada vez las que estamos desarrollando. Y ahora poder mostrarle al país este trabajo que se está haciendo en la provincia de San Juan, seguramente va a traer aparejado inversiones, va a estar la Cámara de Pistacheros mostrando el sector pistachero, del sector minero, mostrando toda la proyección que tiene la minería. Por lo tanto, muchas gracias a Pablo y a todo el colegio por pensar desde el sector privado en seguir mostrando San Juan, en seguir generando atracción de inversiones, que seguramente va a redundar también en esa necesidad que tiene cada uno de los sectores para poder seguir presionando en infraestructura, en servicios inmobiliarios y poder seguir haciendo crecer a la provincia en conjunto. Así que muchas gracias y espero que sea una jornada exitosa con muchos resultados positivos para toda la provincia. Muchas gracias.